hola hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video mas bueno pues por aca nos encontramos con el hermano de Kaylee ya que pues bueno tuvieron unos comentarios por ahi va ustedes ahi disculpen de que estoy un poquito malo pero ahi vamos en este caso es bueno este video es aclarando sobre unos comentarios que hay de que hay personas de que han dicho de que yo le he hecho preguntas indebidas a a Kaylee y que bueno han habido ocasiones dicen ellos va de que la he ofendido y todo eso y aqui esta el hermano ya que pues el se ha dado cuenta cuando nosotros hemos llegado ahi vao si como dijo no he salido en los videos pero ahi me he dado cuenta cuando ustedes llegaban y todo porque mas que todo yo no queria salir en los videos de Diochapin wey porque no osea que no estaba trabajando con el no que estaba trabajando con nuestro entonces pues si me daba cuenta cuando ustedes llegaban y todo pero si no pues la verdad estos comentarios estan en en el video de que cuando llegamos a hablar con el papa de Kelvin yo vengo y ponerle que si te pregunto algo a vos si vos queres respondes y si no no pero muchos dicen de que son preguntas indebidas pero ustedes saben de que nadie es perfecto en este uno trata la manera de apoyar y no de ofender a nadie porque nosotros no hemos hecho este contenidos de ofender a las personas nosotros no no venimos a ofender a nadie si no que cuando estaba trabajando en videochapin ustedes se daban cuenta de que habian personas de muy buen corazon de que apoyaban a familias verdad ellos decían este mira cachia o mira a tal bueno de los integrantes de de videochapin verdad quiero que le entreguen esto a tal persona nosotros ibamos le preguntabamos que era lo que mas necesitaban porque habian veces de que nos decían que quiero que compren vidres verdad entonces nosotros llegamos a la casa y les decíamos mire pongamosle aquí va a Kaylee mire Kaylee que es lo que mas usted necesita aquí en su casa osea en su hogar ella venia y decía bueno lo mas principal aquí es la comida es la comida bueno háganos un apunte ahí que es lo que mas necesita esa es una pregunta va ahora si las personas mal interpretaron bueno interpretaron mal pues yo les pido disculpas si ustedes pensaron mal verdad no son bastantes personas pero si hay algunas ahí de que comentaron cosas bueno indebidas va porque mi intencion no fue eso de ofrecer a nadie sino que uno va es como yo que estoy hablando ahorita va miren yo ahorita vengo y le digo yo a Kaylee que opinas de eso es una pregunta si el quiere me responde y si el no no quiere porque como digo nadie le va a obligar a uno que hable tambien asi a la fuerza si uno habla es porque uno quiere y porque uno piensa tambien lo que va a hablar ajá porque nadie habla solo por querer hablar de eso no pues entonces a eso nos referimos va usted es como que cuando nos ponemos asi a pensar y que es lo que vamos a escribir en un comentario primero lo analizamos bien como es lo que vamos a escribir pero hay veces que solo agarramos las cosas malas no agarramos las cosas buenas y ustedes se acuerdan cuando ustedes se acuerdan cuando fue el cumpleaños de una niña va? de la mas grande te parece? o no se si ya no me acuerdo va? yo creo que ni vos te acordes ya? no me acuerdo yo estuve ahí limpiando hay ahí unos videos tambien en el otro canal y bueno ahi estuvo que el tambien apoyandome limpiando amo que quedara el area mas o menos limpia va? y plana y luchamos ahí para poner el saran y todo eso eso no se da cuenta la gente cierto? voltean a ver comentarios de que van a decir pero si es tu trabajo te pagaron por eso cierto? uno lo hace y si bueno siempre uno trata la manera de no ofender a nadie pero las personas malinterpretan eso malinterpretan todo eso verdad? y cuando uno nunca trata la manera de ofender a las personas va? si es cierto porque no estamos para ofender sino que estamos a través de las personas de los suscriptores suscriptoras de afirmar a nosotros como dijo que vivimos aqui a nosotros como dijo no nos conviene ofender a ninguna persona porque incluso como dijo nosotros que estamos en bajos recursos como uno va a ofender a tal vez gracias a dios lo tiene y uno que no lo tiene como uno va a ofender a esa persona ajá pero tampoco no porque tenga esa persona puede decir que sea mas que uno también no pues porque en este mundo todos valemos iguales porque hay muchos que leen la biblia pero a veces no la leen bien o la leen de cabeza que no entendemos las cosas bien exactamente así es amigos y amigas para todas las personas que están suscritos ahí al canal de de cachia de videochaping entonces espero que me comprenda estoy dando esta aclaracion y para que ustedes vean voy a tratar la manera de ir a hablar también con con Katie ya que pues aqui estan los hermanos de ella mas que todo el sabe ese dia estaba si nosotros nunca llegamos a ofender nunca llegamos a como les dije yo como a obligarla a que nos dijera que aqui que alla no nosotros simple y sencillamente uno hace una pregunta a ustedes si yo te pregunto a vos Darby te pregunto algo si vos queres me respondes si y si vos no quieres simple y sencillamente no me respondes verdad porque nadie me esta obligando a nadie verdad no porque aqui no estamos poniéndole a un aparato sanas mentiras y todo sale de lo que si es cierto es verdad no aqui solo estamos como un ser humano ustedes saben de que cualquiera comete un error pero un error quiere decir significa de que nadie esta obligando a vos o a otra persona por que razón porque uno se lo pregunta uno se lo pregunta nada mas pero no es de que uno este como les dijera yo este obligandolo no nada que ver nosotros simple y sencillamente hacemos algunas preguntas de que hay algunas personas de que no les gusta dicen que no hacen preguntas indebidas verdad pero ustedes saben de que hasta hay periodistas no digo nombres porque hay bastantes periodistas de que hacen preguntas por que motivo porque es su trabajo es su trabajo de hacer preguntas a veces hay personas de que dicen esa pregunta no va con eso pero uno solo esta preguntando nada mas si la persona quiere contesta y si no pues hay que do verdad si asi es asi es no se que opinamos a través de todo esto porque estabamos viendo ahi unos comentarios de que decían de que uno es como metiche o zute como decimos nosotros acá los chapines de que uno anda ahi va a meter como cizaña y todo eso y no no se trata de eso porque si usted viene hace un video y no pregunta algo o sea que solo usted va a estar hablando pero yo no entiendo porque ponen asi eso si todos he visto que preguntan cosas asi como porque como dijo no es para entender pero si yo miro que asi como donde es verde y michael yo miro que a la calle le han hecho preguntas tambien y los ha respondido yo no entiendo porque es que las personas critican a unos mientras que a otros no los critican de que que hacen esas preguntas tambien si asi es ustedes se dan cuenta de que nosotros hacemos videos va entonces nuestro deber es preguntar cierto van a ver comentarios de que van a decir si pero no hagas preguntas indebidas pero hay personas de que si les interesa saber que es lo que esta sucediendo verdad en realidad como les vuelvo y les repito si ustedes hacen preguntas y la otra persona no le contesta a como es o sea dándose a referir de que de lo que esta sucediendo si esa persona no quiere no le contesta pero usted ya 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 cumplio verdad de solo preguntar solo de preguntar nada mas si si la persona no quiere solo se la esquiva y ahi vamos verdad porque usted sabe de que los videos son videos si uno no habla el video es como que me quede aqui va solo viendo de la cara que no hay como que nada va entonces quiera que no nuestro deber es hacer preguntas en el sentido sin ofender a nadie verdad ustedes se han dado cuenta hemos hecho algunas entregas ahi de de virus eh entonces ahi yo planteo porque no opinan ahi tambien va cierto no viene de la bolsa de nosotros porque nosotros no tenemos ese alcance sino que vienen de las personas que se encuentran en diferentes países y bueno tienen la posibilidad de apoyar a nuestros paisanos o paisanas va entonces a todas las personas se les agradece a ustedes yo se de que ustedes van a recibir muchas bendiciones tal vez ustedes no pongamole asi solo escuchen pero tal vez aun su hijo o aun su hija de repente tiene su bicicleta y va en el camino y se le pincha y esta algo retiradito para llegar a su casa y que tal pasa un carro ahi tas mira que aquel va ahi con su bicicleta jalando viene y le dice pongamole que sea una camioneta osea un pick up decimos nosotros acá en Guatemala subito bicicleta vos subila donde vivis tal parte ya poco me falta se lo llevan o se la llevan o algo asi verdad llegan a la casa ahi estamos vos se baja cuanto le debo no no es nada eso ya es una bendición verdad aunque nosotros aquí dijo nos ayudamos uno con otro y es que porque cuando miramos que a alguien se le pincha la muestra nosotros jalamos aunque sea no le vamos a al lado miramos como nos lo llevamos aunque sea jalado nos lo llevamos la cosa es ayudar si no se dice va tienes llave no yo cargo aquí disarmémosla yo voy a ir al taller me esperas aquí uno viene y deja a la persona en una sombra y ahí uno se va para la carrera y se saca a todas las ocasiones y se queda la moto y sin planta y aquella y se queda esperando mientras uno va a arreglar el pinchazo verdad bueno pues amigos entonces ahí estamos espero que nos comprendan ya que pues nosotros hacemos videos tratando la manera de quedar bien con las personas y no quedar mal verdad ahí se dice que si vieron personas de que malinterpretaron todo esto y disculpas va aunque yo no tengo culpa ni todo esto va pero disculpas ahí nos vemos bendiciones así es suscribanse y comenten al canal y 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